En los últimos días de junio, el sol y las nubes estarán presentes en cada uno de ellos, aunque hay que destacar que este lunes, desde las 12 del mediodía, el astro estrella está brillando en solitario. Además, para esta semana también se prevé la llegada de precipitaciones durante el miércoles y el viernes. En cuanto a las temperaturas de estos días, se empiezan a notar que ha comenzado el verano. La máxima aumentará de los 28 grados a los 35 previstos para el jueves y la mínima subirá de los 12 a los 17 del miércoles. Después, ambas irán descendiendo paulatinamente, aunque más acusado en el caso de la máxima de cara al fin de semana. Respecto a las rachas de viento de estos días, se espera que alcancen intensidades en torno a los 15 kilómetros por hora. Hoy la jornada seguirá siendo soleada para el resto del día. El termómetro fija la máxima de este lunes en 28 grados y la mínima en 12. Las rachas de viento son de 15 kilómetros hora de componente norte. Y mañana martes el sol recibirá a las nubes a partir del mediodía. El mercurio notará un aumento de las temperaturas, que en el caso de la máxima llegará a los 32 grados y en la mínima a los 14. Las rachas de viento serán de 15 kilómetros hora de componente noreste. Son datos de la Agencia Estatal de Meteorología.